El Corazón de Jehová El Corazón de Jehová Tienes un Corazón perfecto como el de Dios Y he visto el fruto de eso con nuestra relación Te amo Te prometo siempre cuidar ese corazón Que nadie lo asusta, que nadie lo daña Ni siquiera hay en el mismo Un voto es una promesa de lo que yo voy a hacer en el futuro No es como me siento ahora en este momento Hasta cuando no siento esto, lo que siento ahora Hasta la enfermedad Hasta la dificultad En la escasez En lo más duro Mi promesa es que te voy a amar Te voy a cuidar Yo voy a estar ahí a tu lado Te prometo corregir lo que haga falta Para llegar a tener un matrimonio Conforme al diseño de Dios Prometo esforzarme cada día Para ser esa esposa, amiga, confidente Compañera que vos te mereces Prometo derramar mi corazón en sinceridad Cada vez que nos sentemos a solucionar los problemas Prometo ser tu ayuda idónea Y también prometo aprender Cómo cocinar cosas famosas empanadas argentinas Te amo, amor, con todo mi corazón Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso Al señor y a la señora Matías y Daniela Saez ¡Aplausos! 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 La gloria, la honra, la alabanza y la adoración Bendecimos este matrimonio, esta unidad Que tu gracia y tu favor Tu provisión, tu protección y tu cuidado Tu guianza y tu dirección Vaya adelante de ellos Detrás de ellos y al lado de ellos, señor Ángeles acampes de alrededor de ellos Que en todo lo que ellos planifiquen hacer Tu bendición esté sobre ellos, señor Gracias por este momento especial, señor Que estén unidos, señor, para siempre Y te damos la gloria y la honra, señor Guarda su entrada y su salida Su levantar y su acostar desde ahora y para siempre En el nombre de Jesús Y la gente dice Uno, dos y tres Dos y tres ¡Aplausos! 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 Que se nota, yeah Tranqui que la virgencita me tiene la buena